Buenos días a todos, vamos a iniciar nuestro recorrido informativo relacionado con las primeras planas de la zona regional noroeste de México, sureste de Estados Unidos, suroeste de Estados Unidos, así que un saludo para todos ustedes, es decir, los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Arizona, California y Baja California, así de fácil y de sencillo. Así de que vamos a darle que es molería precisamente, y bueno, antes de que otra cosa ocurre, déjenme pasar aquí en este caso la información de un lado para otro, porque no la hemos acomodado, ¡oh cielos! Entonces sean ustedes pues cordialmente bienvenidos a esta emisión de 5 de abril, ya estamos a 5 de abril, damas y caballeros, ¡oh cielos! 5 de abril de, en este caso, del 2021, así que un saludo para todos ustedes, ya estamos cambiando de hora, ya estamos ahora sí a dos horas de la Ciudad de México, ¿no? Para que usted considere esa parte importante, ¡oh cielos! ¿no? Y bueno, este, a dos horas, estábamos a una hora de diferencia, por que ellos se tardan más de un mes o un mes pasado, este, para cambiar el, este, la hora, y nosotros tenemos más tiempo con... Allá se usa tener el horario de verano y de invierno por seis meses, seis y seis, ¿no? Acá no, acá tenemos prácticamente cuatro meses y cachito, este, el horario de invierno, y el resto es horario de verano, ¡oh cielos! ¿no? Bueno, vamos a otro asunto, damas y caballeros, en este caso estamos hablando ya de, ¿cómo se llama? De marzo, y cambiamos la hora prácticamente en marzo, y la cambiamos en, este, en octubre, ¿no? Así de fácil, así que a darle que esta situación se pone interesante, interesante, vamos a ver qué dicen acá los periódicos de corte regional, damas y caballeros, y empezamos precisamente con el number one, ¿no? En este caso, vamos a empezar con el sud, 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 californiano, que lo tenemos aquí listo para que usted lo pueda, se lo pueda acabar a miradas, porque, híjole, este periódico nunca trae nada interesante, pero aquí está. Dice aquí, en este caso, el sud, 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 que es de los soles, pues los soles, habitualmente, tiene un formatito espantoso, y además, con muy poca información, y el otro, todavía le meten sus, dice que grandes notas a nivel nacional, y hasta internacional, ¿no? Echando a la basura las notas locales, bueno, en fin, aquí está el sud californiano, dice, arrancan campañas electorales en Baja California Sur, candidatos, dice, para gobernador, alcaldes y diputados, inician sus actividades proselitistas, ¿no? O sea, candidatos y candidatas, este, rubicundos y rubicundas, ¿no? Digo, esas son tonterías, hombre, ya déjense de estupideces, ¿no? Eso no ayuda absolutamente en nada, se pierde mucho de la expresión por andar con ese tipo de tonterías, ¿no? Los candidatos y candidatas, los rubicundos y rubicundas, ¿no? Digo, ¿para qué hacen tanta tontería, por favor, señores? Ya crezcan, ya tienen, este, bueno, jeje, mejor no lo digo, aquí está precisamente el sud californiano, y dice que aplicarán vacunas a mayores de 60, llegaron 16,500 dosis, dice aquí, en este, allá en Baja California Sur, y bueno, dice aquí además, en este caso, el sud californiano, este, aquí, bueno, dice que, ¿qué más tiene aquí? No, pues, son dos notitas nada más, el mono es espantoso, que no sé qué diablos hace allí, este, y luego también, este, el anuncio del esto, quitan mucho espacio y cero información, dice aquí, asume Álvaro Gómez Reynoso, la Secretaría de Pesca, el gobernador Carlos Mendoza Davis, le tomó protesta, guiri, guiri, guirito, etcétera, etcétera, porque acuérdense que empiezan a irse a los que se merecen ser candidatos, según ellos, y van abandonando la chamba que tienen, precisamente, ¿por qué? Porque ellos merecen ser candidatos, porque están en su momento, dicen, ¿no? Y aquí ya se fueron de candidatos, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer cambios y desestabilizar las administraciones, que de por sí son malas, y además con, con este gente que nomás va por temporadas, ¿no? Puerto Rico, dice, importa jornaleros mexicanos, dice, inician campaña en plena pandemia, dice, en el ámbito nacional, para que vean ustedes, aquí dos notas nada más, de nivel local allí, y todos los demás son refritos del Sol de México. ¡Oh, cielos! ¿Para qué sirven, pues, estos periódicos, no? Este, bueno, vamos a ver qué dice acá, en este caso, el periódico de Chinaloa, ¿no? Que hace rato que no salía, ¡oh, cielos! Pero ni modo, aquí está, precisamente, el debate, y vamos a hacer las anotaciones de rigor, respecto a lo que vienen siendo los, los pandémicos, momentos graves, damas y caballeros, déjenme encontrar aquí, un, una pluma, aquí la tengo, ¡oh, cielos! Y dice aquí, en este caso, el periódico, el debate, aquí lo tenemos para todos ustedes, dice el debate que, a la fecha, Sinaloa, vamos a anotarlos aquí, en este caso, dice que Sinaloa, tiene, a la fecha, algo así como, 36,632, 36,632, este, personas contagiadas, de las cuales han muerto 5,759, este, personas fallecidas, ¿no? Esos son los números que nos arroja Sinaloa, ahorita vamos a compararlo con el resto de los estados, ¿no? De la zona, para que usted norme su criterio de cómo andan en la efectividad, ¿no? En este caso, y acá tenemos, este, este, quería yo sacar, no más que no sé manejar los números, pero quería sacar el nivel de efectividad, ¿no? De la zona, pero bueno, en fin, vamos a ver aquí qué es lo que dice el debate, dice, en marcha las campañas políticas en Sinaloa, dice aquí, y dice aquí que Faustino Hernández arranca su carrera por la alcaldía de Culiacán, este, dice el periódico, el debate, y dice aquí también que, este, trágica Semana Santa en Sinaloa, en el estado, el periodo vacacional cierra con 24 decesos, 15 de ellos, producto de la violencia, 6 mueren en accidentes, y 3 más parecen ahogados, perecen ahogados, dice aquí, dice además que, este, Estrada Ferreiro se lanza en contra del debate, y reportera, dice aquí, en el caso especial de allá de Sinaloa, dice aquí, este, y bueno, pues viene obviamente la publicidad del periódico, del sinvergüenza, que quiere ser gobernador de Sinaloa, del periódico de los ratas, digo, del trío de ratas, ¿no? Pripan perderé, del pripanato, pues aquí, Mario Zamora, gober ladrón, así está la cosa, oh cielo, Leóncio, las publicidades de los periódicos, oh cielos, ¿no? Apenas se puede creer que haya gente que crea en las barrabasadas de estos tipos, pero bueno, en fin, este, no se cansan de robar, ni de ser cínicos, es el peor de los casos, ¿no? O sea, ratas y cínicos, o si todavía, este, ya que los aguantamos como ratas, hasta cínicos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dice mejor expreso? El periódico de acá de Hermosillo, precisamente, entre otras cosas, aquí está el periódico expreso, dice aquí, le servimos su periódico expreso, sí, sírvame lo expreso, por favor. Dice, la nota importante, dice, sobre el C-19 en Sonora, vacunarán a 125 mil viejitos esta semana, oh cielos viejitos, inicia esquema en Hermosillo, Guatabampo, Icajene, y segunda dosis en municipios pequeños, dice aquí, ya empieza a trabajar muy duro el caso de Sinaloa, de Sonora, y los números, ¿cómo va? Dice en México, mil doscientos sesenta y tres casos de ayer domingo, ciento treinta y seis muertes del domingo, dos millones, doscientos cincuenta mil, cuatrocientos cincuenta y ocho casos totales, de los cuales, doscientos cuatro mil, ciento cuarenta y siete, son muertes totales, oh cielo, Lioncio, así está la situación, y nos vamos a ver, cuáles son los números, en este caso, de Sonora, damas y caballeros, aquí está, dice, entre otras cosas, que, este, Sonora, cincuenta y siete casos del domingo, ocho, muertes de, ayer domingo, damas y caballeros, hay un picote aquí, ocho, este, ocho muertes de ayer domingo, a la fecha, Sonora, damas y caballeros, en este caso, lleva, ya, setenta mil, este, doscientos cuarenta y nueve, contagiados, doscientos cuarenta y nueve, contagiados, de los cuales, han muerto, híjole, ya subió, a seis mil, seis mil veintiséis, casos totales, no, este, muertes totales, seis mil, este, veintiséis, no, eh, de gentes, ya fallecidas, se fue, duro, Sonora, no, este, estos días, que no la vimos, no, subió, hasta seis, rebasó los seis mil, veintiséis, dice aquí, esos son los números, que tiene, a la fecha, Sonora, damas y caballeros, y nos vamos a ver, qué dice acá, precisamente, el mundo, el mundo tiene, este, registró, quinientos, diez mil, trescientos sesenta y cinco, casos, de ayer domingo, de los cuales, diez mil, ciento setenta y tres, son muertes, de ayer domingo, y a la fecha, van ciento treinta millones, cuatrocientos veintidós mil, ciento noventa, este, casos totales, de los cuales, dos millones, ochocientos cuarenta y dos mil, ciento treinta y cinco, son muertes totales, ¿no? Y dice aquí, en lo general, que inicia campaña, Kitty Gutiérrez Mazón, por el distrito cinco, dice aquí, y dice, colonia olvidada, agobia, el rezago, de la, del, de, el rezago, a la café combate, dice aquí, en Hermosillo, hay déficit, de dos punto cuatro millones, de empleos, dice acá, en el, el periódico expreso, de Sonora, damas y caballeros, y dice, además, disfrutan, último día de semana, Santa en Quino, ¿no? Y ahí estaba ya de Quino, mire, sensacional, oh my go, ¿no? dice, Marisa, Marisa Smur, dice aquí, la candidatura, la cantautora, de Hermosillense, decide, amar, dice aquí, oh cielos, ¿no? dice acá, envía mensaje, de esperanza, en misa de Pascua, dice el arzobispo, de Hermosillo, ¿no? Y bueno, así está la situación, Urias, demostró, el, el Mexican power, ¿no? poder mexicano, dice aquí, oh cielos, ¿no? Este, ahora sí, mexicano, ¿no? Y dice que, acá en, este, muerte, yo creo que revivió uno, porque dice que, de muertos tiene menos uno, no sé a qué se referirá, pero bueno, ahí dice que menos uno, y ayer se registraron, 464, contagiados, damas, así que, ahorita les vamos a dar los números, cuando vayamos, acá al Yuma San, si es que, este, en esta ocasión, trae, este, los números, déjenme ver si trae los números, para verlo, no, no trae, no trae los números de hoy, no, no trae los números, el día de hoy, pero de todas maneras, este, luego se los vamos a dar a conocer, pero, entonces, aquí, ¿qué dice el periódico, este, el periódico, en este caso, se llama, Expreso, dice que, este, bueno, es que no alcanzo a ver los números, ¿para qué le hago loco, no? Mejor lo dejamos así, dice, aquí está lo que, nos ofrece de, de Arizona, nada más, caballeros, también, el periódico, este sonorense, que se llama, Expreso, ¿no? y bueno, ya que terminamos aquí, nos vamos a ir hasta San Luis, Río Colorado, Sonora, para ver qué dice, tribuna, aquí está, tribuna de San Luis, dice, entre otras cosas, también de OEM, entrevista a fondo, quiere, Temo, Temo, o Temo Galindo, potenciar a Sonora, dice aquí, y quién es ese cuate, quién sabe, pero aquí está, en tribuna de San Luis, está, ahorita lo vamos a ver, dice, al cierre de Semana Santa, visita en el Golfo, más de 30 mil turistas, dice aquí, Salud Pública Municipal, destacó, que ningún caso sospechoso, de C-19, fue detectado, dice aquí, en tribuna de San Luis, damas y caballeros, dice acá, que, este, inicio, hechos distintos, dice, investiga la policía, par de asesinatos, es lo que tiene aquí, precisamente, tribuna de San Luis, damas y caballeros, y nos vamos a ver, qué más trae aquí, vean ustedes, esta parte del desierto, y el mar, oh cielos, dice aquí, este, lo que viene siendo aquí, en el Golfo de California, no, en las costas de Sonora, oh cielos, qué, chulada de maíz prieto, no, el desierto pegado al mar, oh cielos, no, dice aquí, inicio de campañas, en plena pandemia, en gran parte de México, dice aquí, este, tribuna de San Luis, es todo lo que tiene aquí, y este, en fin, ahí está, este, vamos ahora, hasta Phoenix, Arizona, para ver, qué nos ofrece el periódico, el Arizona Republic, damas y caballeros, vamos a ponerlo aquí, para poder, ver, qué nos ofrece el día de hoy, oh cielos, no, y aquí está precisamente, el Arizona Republic, damas y caballeros, y en este caso, nos dice, entre otras cosas, qué es lo que viene después, para Dulce, y dice aquí, o sea, el gobernador de Arizona, qué es lo que viene más adelante, el gobernador está tratando de, este, tener precisamente aquí, este, de congraciarse con los republicanos, que él pertenece a ese partido, damas y caballeros, es lo que dice aquí, y aquí está una chica basquetbolista, que juega para Arizona, no sé quién sea, pero viene lo dice aquí, entre otras cosas, dice, cómo se llama, déjenme poner aquí, este, para no meterme en conflicturas, de otra índole, y déjenme ponerlo aquí, el traductor, oh cielos, este, para no salir con, situaciones raras, no, aquí dice, derrota decepcionante, dice aquí, en esta situación, para la gente, para las chicas de Arizona, supongo, algo así, este, cómo, dice, cómo, la montaña, este, blanca de los apaches, está al frente, precisamente, para mantener, a la comunidad, dice aquí, en este caso, ante las muertes, por C-19, dice aquí, entre otras cosas, la montaña blanca, aquí, dice, en este caso, la montaña blanca, de los apachos, este, se maneja, precisamente, como, al frente de la, del, este, cómo se llama, de las muertes comunitarias, en este caso, en la comunidad, en fin, detalles, aquí, también nos habla acerca, de lo que viene, dice el US Today, resulta de la seguridad, en el Capitolio, precisamente, este, está en, vamos a decir, tendiente, dice aquí, entre otras cosas, y también, este, la posibilidad, de un nuevo, este, recorrido, dice, un nuevo viaje, no sé a qué se refiere, pero aquí está, lo que dice, el Arizona Republic, Damas y Caberos, en este día, y bueno, ya que vimos este periódico, si les parece bien, vamos ahora a ver, el periódico de ahí mismo, de Arizona, pero la ciudad de Yuma, que la tenemos aquí, a tiro de piedra, oh cielos, pero antes, déjenme acomodar, aquí, el periódico, para que lo puedan ver, tranquilamente, y de buenas, porque es lo más interesante, de que ustedes puedan ver, el periódico completo, oh cielos, leoncio, aquí está, para todos ustedes, para que no digan, que no les dije, jajaja, y vamos a ver, ay caray, pero aquí me, 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 vamos a ponerlo aquí, ya lo acomodamos, entonces déjenme bajarle acá, porque al parecer, según yo, ya lo había acomodado, está, sí, ahí está, listo para todos ustedes, Damas y Caberos, esta, esta parte, y aquí está el periódico, Yuma San, entre otras cosas, dice que los, el que los, este, gatos van de caída, dice aquí, en un equipo, de, este, pues no sé de qué sea, pues ahí está un cuate, tirado en el suelo, pero no sé, creo que es de, bueno, no sé, ahí está, bueno, este, aquí, entre otras cosas, este, que los de Stanford, mantienen precisamente, a, este, su triunfo sobre las mujeres, de Yuma, digo, de Arizona, dice que también, acá, este, eh, los cortes de agua, en Somerton, es precisamente, debido a que las gentes, este, no han cumplido con sus, con sus cuotos, particularmente, no hay, este, información sobre COVID, este día, damas y covieros, es lo que dice aquí, el periódico Yuma San, y vean ustedes esto, aquí en este edificio público, este, ¿cómo se llama? este mural que hicieron aquí, oh cielos para destacar, precisamente la situación, un nuevo mural fue, este, dibujado ayer, precisamente por, por lo que viene siendo, por la inclusión de la AWC, no sé qué es eso, pero ahí está, en esta parte, está muy bonito, ¿no? muy colorido, como al estilo de Arizona, precisamente, y aquí está, esta parte, para que ustedes lo puedan ver, y, lo también dice, este, una compañía tecnológica, este, eh, mantiene aquí, con una conexión con Yuma, precisamente, para, este, atender, a la, apoyar a la gente, con autismo, precisamente, en un programa, este, especial, sobre esta situación, pero en este manejo, con, realidad, este, realidad virtual, a ver si funciona, esta situación, a ver qué pasa más adelante, lo que dice aquí, el periódico de Yuma, Arizona, y de aquí, damas y caballeros, nos vamos, ellos, la mocha, este, como dijera, el Rigo Campos, jeje, así dice, ellos, la mocha, nos vamos, hasta, Los Ángeles, California, para ver el periódico, hijo, y este periódico, así, que se saca, todas las, hasta los mocos, no, de chafa, no, chafísima, este periódico, no, de lo más chafa del mundo, no, dice aquí, la opinión, dice, Los Ángeles, dice aquí, aligeran restricciones, en restaurantes, cines, y gimnasios, que incrementan, su capacidad, de servicio, a partir del día de hoy, damas y caballeros, es lo que tiene aquí, y dice que trabajadores del Centro de Salud de Watts, dice, amenazan con huelgas, si les recortan más horas, en plena pandemia, dice aquí, entre otras cosas, y dice que la Semana Santa probó la fe, y el sentido común de los mexicanos, dice aquí, entre otras cosas, y finalmente, dice aquí, la nota más importante, dice aquí, llamada trágica, dice aquí, en esta situación, llamada trágica, dice, familia de, de, Kudahiu, o, Kudahai, o acusa, agente del sheriff, de disparar, a su hijo autista, tras pedido, de auxilio, para controlarlo, dice aquí, y eso es grave, damas y caballeros, chivas, y empata, vamos a ver, ay, chivas, ay, por favor, no perdamos el tiempo, con futboladas, no, 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 esto es para, para tirar, este, a tirarse a matar, no, vamos a ver, qué dice aquí, el periódico, a ver cuál es el periódico, que tenemos, aquí tenemos, el Mercury News, precisamente, no, este, aquí está el Mercury News, entre otras cosas, trae varias informaciones, que no alcanzo a ver, pero aquí está, así dice, vamos a ver, qué nos ofrece, este periódico, a falta de, otros periódicos, vamos a, a poner otros, porque la verdad, se dicha, a veces no les entendemos, ni nada, no, este, en esto, de los periódicos, a veces, este, como todos, utilizan, modismos, y a veces no les entiende, uno, es como cuando, les decía aquí, cuando dicen, este, le dieron palo al INE, pues dice, pues que, como lo puedes traducir al inglés, no, está difícil, dice aquí, entre otras cosas, dice, en este caso, se acabó la sequía, dice, en este caso, pues eso es lo que dice aquí, y ha debido, que una mujer de Stanford, dice, este, gana, su primer, este, campeonato, este, en 29 años, dice aquí, no sé a qué se refiere, no, este, dice aquí, y, ah, pues algo así, porque eso se casaba, se acaba la sequía, de falta de triunfos, no, a eso se refiere, también dice aquí, este, cómo se llama, este, la zona suburbana, como le dicen también, o sea, los suburbios, pues, este, vamos a ver, qué dice sobre esta situación, oh, cielos, León, pero primero, déjenme dejar acomodado, todo, para que no haya ningún problema, dice aquí, este, a ver, aquí vamos a poner, Prouds, dice aquí, particularmente, que la fiebre, por la tierra suburbana, sigue haciendo subir los precios, o sea, la fiebre, por las zonas, en este, suburbanas, este, hace que, obviamente, suban de precio, es, ante mayor, este, demanda, sube, obviamente, sube, este, el costo de la, en este caso, ¿no? Y disminuye la oferta, o, cielos, dice aquí, entre otras cosas, también dice que, este, sobre un ambicioso plan, precisamente, de fracking, puede hacer, este, puede haber cambios, precisamente, en el caso, que traen en contra, del gobernador, de California, Newsom, dice aquí, entre otras cosas, dice aquí, entre, también, información, ahora, se ha sido aquí, una, una pregunta, que dice aquí, que, por, a ver, dice aquí, particularmente, puede el mal dormir, y el estrés, mitigarle la vacuna, dice aquí, pudiera ser, oh cielos, ¿no? Este, lo que dice aquí, el periódico, este, Mercury News, ¿no? el, 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 ¿cómo se llama? el, de News, el de Mercury News, ¿no? Así se llama, este periódico, que estamos viendo, en lugar de Los Ángeles Times, pero bueno, para el caso, viene siendo, prácticamente, lo mismo, es otro periódico, de otro corte, a lo mejor, pero es la misma cosa, pero aquí lo tenemos, para todos ustedes, para que se entere, de las noticias, que hay allá, en California, damas y caballeros, y bueno, aquí enfrente, y bueno, para estar más cerca, de aquí, vamos a ver, aquí enfrentito, al Valle Imperial, a ver, qué dice, el Imperial Valley News, este, digo, Imperial Valley Press, que normalmente, siempre lo tenemos aquí, oh cielos, dice aquí, este, acerca de lo que nos ofrece, este periódico, todos los días, en términos de información, y vamos a poner aquí, este, vamos a ponerlo aquí, aquí, aquí particularmente, dice que, finalmente algunas buenas noticias, para los residentes de hogares, de ancianos, o de asilos, en California, dice, finalmente, algunas buenas noticias, para los asilados, en, este, para los ancianos asilados, en las casas, hogar, no, por decirlo de alguna manera, no sé a qué se refiere, pero ahí está, lo que dice, el Imperial Valley Press, damas y caballeros, aquí lo tenemos, para todos ustedes, y aquí está precisamente, un hogar, miren ustedes, aquí, este, donde están atendiendo, a una persona, etc., viene todo el reportaje, en primera plana, del Imperial Valley Press, no, y también dice, este, lo, lo nuevo, para, el distrito de Columbia, no, en este caso, vamos a ver, de qué se trata, aquí, está, esta parte, y aquí lo tenemos, déjenme nada más, traducirlo, y dice aquí, vamos a ponerle aquí, donde dice, aquí es, Boutique, Lux, to, Boutique, Chess, ajá, aquí particularmente dice que un nuevo distrito de columbia en este caso una nueva capital en este caso dice BADGIG o algo así busca construir puentes con el plan Biden dice particularmente y también dice aquí que en este caso el como le llaman aquí bueno déjenme traducirlo también para que no nos hagamos aquí este dice BIN SHOWING STRAIL LIBS MEN BIN BIN A ver Dice aquí ¿Qué más tenemos aquí? MEN EMO EMOTIONALY aquí particularmente dice aquí el rastro de Chobin deja a muchos espectadores negros emocionalmente grabados dice aquí en este caso graves emocionalmente graves dice aquí este no grabados no grabados graves dice aquí el periódico este el Imperial Valley Press damas y caballeros es lo que trae aquí entre otras cosas en su primera plana no hay este el día de hoy este obituarios etcétera etcétera que bueno está limpio el Valle Imperial aquí está lo que tiene información y bueno así están las cosas en nuestro recorrido informativo fuera de Baja California ahora vamos a entrar a Baja California y pues entramos precisamente a lo que nos ofrece Z Noticias ¿no? como siempre este no podemos estar si no vemos que nos trae de noticias el día de hoy en su portal Z hasta ahorita ¿no? porque más adelante pues ya va cambiando el transcurso del día así que le recomendamos mucho que usted este entre a Z Noticias y revise las noticias del día para que usted esté informado si este trae este lo más actual aunque últimamente nos ha fallado muchísimo la verdad se ha dicho pero no deja de seguir siendo el mejor portal de noticias porque en la crónica antes seguíamos mucho en la crónica pero de repente por un don se nos acabó ¿no? el mole dice aquí vamos a ver que dice en este caso Z Noticias las noticias del día ¿no? dice en especial aquí está Peña Nieto asiste a boda este a boda en República Dominicana ¿no? aquí está y dice en este caso AMLO considera ay 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 espérame espérame ya se me movió aquí el panorama dice AMLO considera hubo montaje en el caso de la inyección sin vacuna a adulto mayor dice aquí entre otras cosas y bueno y la mujer de este ¿cómo se llama? de que hizo esta situación pues también llamó la atención en ese sentido en que no era este que si se había puesto la vacuna bien ¿no? dice en este caso también dice aquí que este aunque hay veda electoral no se queda callado ni si partidos compran votos dice aquí pero por supuesto que desde luego que no pero además eso es para promocionar sus acciones ¿no? como por eso que no puso los videos del avance de las obras ¿no? finalmente es información ¿no? dice aquí AMLO no se vacunará contra el COVID-19 tiene suficientes anticuerpos según los médicos y eso es lo que dice aquí ¿no? y dice acá que Marina no logró abarrotar Glorieta Cuauhtémoc durante su arranque de campaña jeje no la apelan a la tipa oh cielo si es el inicio de su derrota ¿no? una derrota pero contundente que vas a recibir ¿no? Víctor Morán Blanca Favela Abram Correa apoya a Nahán en su candidatura por el PES toma chango tu birote Víctor Morán de Morena Blanca Favela no sé de dónde es me parece que también es de Morena Abram Correa del Perderé apoya a Nahán en su candidatura por el PES el diputado local con licencia Víctor Morán Hernández quien llegó al congreso local en Morena se sumó en apoyo a la candidatura del abanderado del partido Encuentro Solidario así de fácil y está sumando está sumando no quiero decir que sea bueno que llegue otro Tijuana pero de las cosas que tenemos la verdad se ha dicho a damas y colleros ni modo y nada tiene que ver amistades ni nada Morena está superando a Kiko Vega en corrupción y violencia díquese Carlos Atilano del PBC y bueno pues aquí está qué lástima que Carlos Atilano se haya dejado engañar por el PBC que no traía prácticamente nada Morena siempre en la ilegalidad dice Lupita Jones dice que se ve muy anciana vean ustedes no la verdad se ve acabadísima la Lupita Jones y pues en su declive ya aceptó ser Miss Corruption de Miss TLC a Miss Corruption dice aquí RCP dice trae el proyecto de cómo sanar a Baja California dice Lagordis Victoria Bentley oh cielos dice acá agua y seguridad promete Lupita Jones en Ensenada y se la pasan prometiendo tonterías oh cielos y no se trata de agua damas y colleros se trata de muchas otras cosas de infraestructura y más situaciones oh cielos es lo que dice aquí este zeta libre como el viento vamos a ver qué dice por su parte damas y caballeros oh cielos el periódico de los gilipollas allá en Tijuana que es frontera y dice entre otras cosas registran este fíjense nada más oh cielos gilipollas ahí te ves dice aquí registran playas de Baja California afluencia de más de cien mil dice aquí el instrumento de este visitante se registró en los últimos días de semana santa en Tijuana en Sena Rosarito y San Felipe en dos en los dos últimos se estima que hubo 24 mil y 40 mil respectivamente de acuerdo a las autoridades de cada municipio oh cielos dice aquí y también dice acá el periódico este frontera inician campañas a la gubernatura dice aquí en este caso y dice aquí que detienen a presunto integrante del cártel y prioriza Marina atender a los pobres oh cielos una chayonota no de primera plana oh cielos no elecciones 20 21 deportes domina Julio Rías a los rockies no dice aquí entre otras cosas a los rocosos a los rocayosos es lo que dice aquí precisamente el periódico de los gilipollas allá en Tijuana y ahí mismo en Tijuana vamos a ver qué dice el periódico el sol de Tijuana oh cielo leoncio dice aquí que el sol el sol de Tijuana dice que abarrotan playas ignoran protocolos dice van por gubernatura empiezan candidatos guerra de propuestas ya quisiera que tuvieran propuesta alguna que entendieran cuando menos cuál es la propuesta de cada partido van allí a la a la a la tonto no el Marina del Pilar ni siquiera ha leído los postulados de Morena este Lupita Jones tampoco los del PAN y así sucesivamente el único que está realmente este consciente lo que está haciendo es Jorge Hank los demás andan más perdidos que la verdad vean usted lo que dice la gorda Bentley no oh cielos dice aquí instituciones improvisan compra de medicinas dice aquí este dice el suplemento de lo normal no acudieron a la jornada dice la la Secretaría de Salud sin vacunarse 30% de adultos mayores es decir muchos negaron se negaron a vacunar no y muchos no acudieron esa es la triste realidad pero bueno en fin no sé que les laven el coco para que no lo vacunen pues ya eso es otro asunto no dice aquí que te falta el 30% de adultos mayores sube el índice de tasa de reproducción efectiva del C19 está arriba de los de los de 105 en Tijuana dice no de los es de 105 en Tijuana dice Nodoyuna Pérez rico no así está la situación lo que dice el sol de Tijuana eso lo que tenemos aquí de 50 59 años es lo las próximas vacunas en este caso oh cielo león si dice acá y nos vamos hasta Mexicali a ver qué nos dice el otro periódico de los gilipollas aquí lo tenemos precisamente en este caso es la crónica aquí la tenemos para todos ustedes y dice vamos a ver los números en Baja California oh cielos miren aquí vamos a poner en Baja California oh cielos Baja California tiene 44 mil así 44 mil 863 contagiados 863 ¿no? de los cuales tiene muertes y sí y vamos a ver aquí pues por ejemplo descubrimas aquí vamos a ver en Baja California luego ¿no? de los cuales en Baja California química que en Baja California tiene que que lo más en Baja California la baja en Baja California en una situación de efectividad infame, damas y caballeros, así están los números, bueno, en fin, ¿qué más dice la crónica aquí? pues que registran playas de Baja California, Wiri Wiri Wirito, la mismo ¿no? priorizan Marina de Pilar a tener a los pobres, lo mismo ¿no? que su, el gilipollas uno, tres, dice candidatos a la gubernatura inician campaña, dice aquí, y Marina de Pilar, esa cuece aparte, oh cielo, sé lo que trae aquí el periódico La Crónica de Baja California, damas y caballeros, y en fin vamos a ver qué dice acá en este caso, este la voz de la frontera, aquí la tenemos para todos ustedes, déjenme acomodarla aquí, en esta situación dice aquí que se complica mega compra, dice hospitales adquieren los medicamentos por su cuenta dice acá, en esta situación oh cielos, eso es lo que dice aquí la voz de la frontera dice que inicia éxodo tras disfrutar tras disfrutar vacaciones dice aquí la voz privilegio, este privilegio San Felipe salud sobre derrame, dice aquí sobre derrama, dice aquí este comerciantes agradecen protocolo sanitario que se impuso en el puerto dice Ascolán y Cuevas así están las cosas y dice acá rescatan a jovencita en playas del malecón, dice aquí que se andaba ahogando esta muchachita, no dice, esperan este tercero o la tasa de COVID sigue alta en Baja California dice Nodoyuna Pérez Rico damas y caballeros es lo que tiene ropió récords de todos los tiempos la voz de la frontera fíjense nada más este trae tres notas locales damas y caballeros y eso ya es mucho oh cielos bueno, así está la cosa como la tos de la tontera oh cielo leoncio así está el panorama y este ha sido nuestro recorrido informativo damas y caballeros de lo que corresponde precisamente a los periódicos de corte regional muchas gracias por estar aquí bueno, este ha sido nuestro recorte nuestro recorrido informativo de las primeras planas por la zona noroeste de México suroeste de Estados Unidos damas y caballeros oh cielo leoncio y es lo que nos afecta a nosotros o nos beneficia en esta zona bueno, vamos a ver qué dice nuestro disculpen se nos cayó el internet todo así se cayó todo los dos se fueron a la goma damas y caballeros oh cielo leoncio que catastrófico el panorama